Hola, mi nombre es John Pulga y yo corro Casa Ibáñez. Mi nombre es María Pedraza y yo corro Casa Ibáñez. Mi nombre es Néstor Gabriel Torres y yo corro Casa Ibáñez. Mi nombre es Bonjo y Duarte y yo corro Casa Ibáñez. Mi nombre es Sebastián y yo corro Casa Ibáñez. Hola, mi nombre es Héctor Montenegro y yo corro Casa Ibáñez. Hola, ¿qué tal amigos de Parcho Motero? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí desde Cajicá en el Autódromo XRP. Amigos, en el día de hoy vamos a estar en la final del Torneo del Rhinoceronte Rojo. Esta es la final del 2019 del primer semestre. Entonces, amigos, estén atentos, vean lo que se viene y vamos a ver pura adrenalina hoy. Bueno amigos, nos encontramos aquí con Dani y con Santiago. Ellos son de Anonymous Bikers. Ellos vienen desde Ibagué. Entonces, cuéntenos cómo ha sido esa travesía. Ustedes en qué categoría van a correr. Y vemos que tenemos a Santiago de 14 años. Entonces, para que los conozcan bien. Entonces, Dani, cuéntanos. Bueno, muy buenos días. Somos pilotos de Ibagué, de Tolima. Venimos a participar acá en el campeonato del Rhinoceronte Rojo de Casa Ibáñez. Venimos viajando desde anoche. Anoche tuvimos carrera allá en Ibagué, en la Copa Pistón. Y salimos tipo 11 de la noche y arrancamos desde esa hora viajando hasta acá, hasta Cajicá. Nos hemos dormido, nos hemos descansado, pero pues ahí con toda la actitud para venir a correr hoy y participar y disfrutar de este evento. Por primera vez vamos a correr en Cartódromo y en Cajicá porque solo hemos corrido allá en circuito, por decirlo así, callejero allá en Ibagué, en el Tolima. Bueno, eso es lo importante, la energía que nunca haga falta. Y Santiago, cuéntanos, ¿cuánto llevas corriendo en moto, participando en este tipo de eventos y demás? Llevo desde los 5 años corriendo en moto. La primera vez que empecé a correr fue porque mi papá me compró una moto y desde ahí empezó todo. Listo, entonces vean amigos, ¿saben que la velocidad tiene edad? Listo, entonces vean amigos, ¿saben que la velocidad tiene edad? Listo, entonces vean amigos, ¿saben que la velocidad tiene edad? Bueno amigos, si nos encontramos con la categoría Apache GP Girls. Nana, invita a las demás mujeres también para que se unan, para que vengan y participen. Bueno, pues la invitación muy cordial, a que vengan sus miedos, a que vengan y se prueben en pista, realmente esto no solamente nos hace mejores deportistas, sino también mejores pilotos en calle. Entonces vengan, anímense, esto no es solo para hombres, ustedes pueden. Y nada, acá las esperamos. ¡Yo corro, Casa Ibañe! ¿Hace cuánto tú practicas este deporte, el motociclismo? En mi vida deportiva llevo dos años como piloto de motovelocidad. Yo llevo dos años y medio practicando motovelocidad. ¿Qué es lo más difícil que tuviste que pasar para empezar en este deporte? Bueno, digamos que algo muy difícil de este deporte es que es costoso, entonces digamos que es una barrera que tenemos muchos para practicarlo. Yo pienso realmente que lo más difícil es la posición, no es tanto la experiencia, ni cuando lleves de piloto, sino es la posición y que le des confianza a la moto para que puedas tener buenos resultados. ¿Para ti en este momento el motociclismo es ya un deporte o es más como un hobby? No, para mí ya es un deporte y pues como te digo, llevo dos años y la verdad me ha gustado mucho y creo que voy a seguir hasta donde Dios me lo permita. ¿Qué es lo que más te gusta de las motos? ¿Por qué te empezó este cuento de gustarte la velocidad y demás? Bueno, pues me gusta la adrenalina y este deporte pues es 100% adrenalina. Cuéntanos, ¿qué es lo que se necesita para iniciar en este deporte, sobre todo para las chicas? Bueno, no, solamente las ganas. En este momento Casa Ibáñez nos está apoyando muchísimo a las mujeres, entonces pues que lo sigan en las redes sociales. En las redes sociales se encuentran toda la información, publicaciones de las carreras, entrenamientos que hay, porque a veces no solamente carreras sino que también hay uno o dos días de entrenamiento solamente. Entonces es para que vengan a probar, que se animen, simplemente es querer y que les guste esto y ya. Listo, invito a todas las chicas que nos están viendo en este momento que se animen para que vengan y participen en este espectacular deporte. Bueno niñas, mi nombre es Lady, piloto número 10. Quiero darles una gran invitación a todas las niñas que quieran hacer parte de este lindo deporte. Y nada, las invito a que vengan, disfruten, que sean precavidas en ciudad, pero entonces acá en pista que suelten lo máximo que tienen. Eso es importante, la ciudad es para andar suave, la pista sí es para correr. La lleva a Casa Ibáñez, una de las categorías más bacanas de nuestro campeonato. Una categoría de solo Sayas, pilotos Sayas, pilotos excelentes. Invitamos a todos los pilotos del país a que vengan y corran aquí con nosotros en XRP y participen en la categoría La Lleva. Esto está de locos. Así pues, que bienvenidos todos. Bueno amigos, hasta aquí pues ya este video. Espero le hayan pasado muy bacano. Entonces pues ya saben, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Bueno amigos, y hasta aquí fue el video de hoy. Espero le hayan pasado muy bacano. La adrenalina, la pista, todo ya ha sido súper genial. No olviden compartir. Y pues ya saben amigos, si les gustó el video, denle un like, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes en Facebook, en Instagram. Y amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Melo de primerísima calidad! ¡Doy!